A partir de este sábado figuran publicadas las listas de vocales de mesas que deberán ejercer esta función clave durante las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán el 17 de noviembre próximo. La información puede consultarse en el sitio web www.cervel.cl y estará disponible en distintos medios de prensa. De esta manera, más de 206.000 vocales y 4.190 miembros de colegios escrutadores serán notificados de su designación. La designación está a cargo de las juntas electorales, las cuales son órganos electores autónomos regulados por el artículo 182 y siguientes de la ley 18.700. Los vocales designados recibirán además una carta certificada en la que se les indica fecha, hora, lugar de constitución y funcionamiento de la mesa o colegio escrutador, además de los nombres de los demás vocales o miembros. Si una persona designada requiere excusarse, debe hacerlo directamente en la junta electoral que corresponde a su circunscripción, indicados en la carta certificada. A las personas que efectivamente ejercen esta función se les concederá un bono aproximadamente de 15.000 pesos. En el caso de los vocales, su asistencia a la capacitación que realizará el servicio electoral el día 16 de noviembre les dará derecho a un pago adicional de 5.000 pesos.